La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Sexta Región y la 29 Zona Militar, informan que durante el segundo cuatrimestre del presente año, mediante denuncias ciudadanas y reconocimientos terrestres a lo largo de los derechos de vía de los ductos y poliductos de Pemex, además de predios utilizados como depósitos, aseguraron 2.365.200 litros de productos derivados del petróleo, poniendo en manifiesto el compromiso de esta jurisdicción militar al servicio de México. Hemos localizado tomas clandestinas en junio principalmente, en coordinación con el personal de seguridad física de instalaciones de Pemex. Se ha logrado detener a 22 personas implicadas en el robo de combustible y además de los productos derivados del petróleo, hemos asegurado 5 predios, 11 tractocamiones, 21 autotanques, 8 cisternas con remolque, 2 depósitos subterráneos, 10 tanques con cisterna, tambos, vehículos, armas largas, armas cortas y dinero en efectivo. Ese es el trabajo del producto de 90 días de trabajo aquí en esta jurisdicción de la 29 zona militar de Nacayucan, Cozulacaque, Coatzacoalcos, en donde patetizamos nuestro trabajo institucional al servicio de México.